La música tiene un efecto terapéutico para cualquiera, sin importar su edad ni su condición. Eso lo saben muy bien los integrantes del grupo Wallen B. La música tiene un efecto terapéutico para cualquiera, sin importar su edad ni su condición. ¿Cuál es la primera? Cinco son las bucales. ¿Cuál es la primera? E-I-O-U-A, este burro aquí no está. E-I-O-U-A, E-I-O-U-A. A-A, A-A. Cinco son las bucales, ¿Cuál es la segunda? Cinco son las bucales, ¿Cuál es la segunda? I-O-U-A-E, ese burro ya se fue, I-O-U-A-E, ese burro ya se fue, I-O-U-A-E, I-O-U-A-E. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!